¡Vacadora! ¡Eres responsable de esta crisis! ¡Vacadora! ¡Vacadora! ¡También eres responsable! Congresista Sigrid Bazán fue abucheada por los manifestantes en la ciudad de Huánuco. En medio de abucheos le recordaron a la congresista que ella fue una de las congresistas que votó a favor de la vacancia presidencial por la causal de incapacidad moral en contra del expresidente Pedro Castillo. Esta vez el recibimiento a la congresista Sigrid Bazán en Huánuco no fue tan caluroso como cuando llegó a la ciudad universitaria de San Marcos para verificar la situación respecto a la toma de la universidad para albergar a muchos manifestantes llegados de provincia. ¡Vacadora! ¡Vacadora! ¡Sí! ¡Vacadora! ¡Vacadora! Escuchen al pueblo, no voten contra él Este pueblo va a promover la sustancia Bacadora, eres responsable de esta crisis Bacadora, también eres responsable de todos los 50 muertos en este país Ellos no tienen donde pernoctar, no tienen familias en Lima Lo que sí les he dicho es que debemos garantizar la vida y la seguridad de las personas Es lo que manifestó la congresista llegando a la universidad Sin embargo Sigrid llegó hasta Huánuco en la semana de representación Para conversar con los ciudadanos de dicha región Lo único que recibió fueron insultos, muestras de rechazo Y señalamientos en su contra de ser partícipe de la convulsión social y política Que padece en nuestro país Desde que Castillo Terrones fue desaforado de palacio de gobierno Abajo los vacadores El pueblo exige nueva constitución Ustedes no se pueden correr del pueblo Es lo que se oía decir de los manifestantes Quienes abucheaban a la vez a la congresista Sigrid Bazán Escuchen el pueblo, no voten contra ella Vacadora, eres responsable de esta crisis Vacadora, también eres responsable de los más de 50 muertos en este país Se le escuchaba decir a otro manifestante en la plaza de Huánuco Al ver todo esto, la policía no tuvo más que sacar a la congresista de ese lugar A la policía que tanto Sigrid Bazán criticaba Ahora la salva de la turba de manifestantes que casi la linchan Dime tú qué piensas al respecto Escríbeme aquí abajo en los comentarios Recuerda que tu opinión para nosotros es muy importante No te olvides de suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Dale like a este video Compártelo en todas tus redes sociales